Oh, 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 yeh, esto es en verdad. Urrima, hey, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquí ya ves. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te voté. De mi vida te boté, yeah Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pides es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te bote, yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poca y hue puta Baby, yo te bote Y desde que te hice a votar la gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me cree Ella no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Este como el mundo se te fue rebello Con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volvíte de él Mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligado, yo me pongo el condón Pero por trabajo media cancha, baby, como Rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro, por dios, por dios no se jura Mami, yo te bote Te di banda y te solté Por carajo te mandé De mi vida te saqué Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la pese mal Pero te superé Y de mi vida te bote Yo te bote Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Osuna, de mi vida te bote Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Tú te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo Te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué, baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo Te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba' boni ba 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 N-I-C-K This is the remix Niki, Niki, Niki Jam K-Bel Daren Nio García Yeah Ozuna Ozuna El negrito claro This is the remix Flow la move Flow la move Oh, oh, oh John Martino Hear this music Yo, 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 yo DJ Nelson Hey Era dime crony magical Este es la verdadera Huerto de la Maya Flow la move El indica chori compli Pa' que sepa Verdad y hue puta de las voces Suazo Ratatato Oh, 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 oh Redactamos, baby Ozuna El negrito vuestro Hey Yo trato manejarme Pero tú no cooperas Tú no cooperas Con eso que tú haces Sube mi bellaquera Mi bellaquera De noche te da Ganas de verme más, pa' chingarme ver por más A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, aquí estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo reza pa' que yo me vaya en alta Es bella, quita y lo resalta De medallo con el culo de Santa Marta Tírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tenga mil mujeres Y tú lo sabes por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la Shakira y tú piques que superaste Eh, 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 eh A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú dimas te cuidas de to' los cantes Porque has sufrido cuando nunca lo has merecido, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y abrita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto la narquita y te fornico Lo hicimo en el Jacuzzi, la pasamos chino Ya te rica, mi amor, a ti nadie te quita el río Oh 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 Ozuna Rodoteo de Marteo Baby Anuel Anuel Criviaige David Music Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Anuel, díselo Luyana, Mambo Kings, Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z Home, jeje. El Creador, esta pendeja, ando con los míos, los reyes con los dioses, oíste, bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati, Dr. James Smith, Real hasta la muerte, OMG Cowboy. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté, yeah. Y te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo. Usted se fue, y usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Así que de mi vida, muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira, tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita. Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeah. Ojo saber que en ti una vez más yo confié. Ojo to' lo que amo que mil veces te testié. Baby, mejor que tú ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un bug a ti y te quedas a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, pa'l carajo te mandé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Me la clavé, poca y hue puta, yeah. Baby, yo te boté. Y desde que te hice a botar las gatas son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees. Ella no tengo estrés, pa' completar la fila son estrés. Usted como el mundo se te fue rebelde, yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste, mami. Porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo, mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo el condón. Pero postrobo a media cancha, baby, como Rondon. Y a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estés a altura. Te lo juro por dios, que por dios no se jura. Mami, yo te boté. Te di banda y te solté. Pa' que sepa. Por carajo te mandé. De mi vida te saqué. Te lo juro por mi vida, baby. Te lo juro por mi vida. Te lo juro por mi vida. Phen. Pa' que sepa. Per carajo te boté. Yo sin ti me siento bien. Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien. Tú me rompiste el corazón. Sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Y te di banda y te solté Y el destino quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído Cerró los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído Cerró los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Tú te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo Te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué, baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, yo te boté, te boté Te di banda y te solté, yo te solté Pa'l carajo te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué, yo te saqué Yo, 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 yo Flow la mujer Erindica, chori, compli Pa' que sepa Verdad, rigua, puta de las voces Suave, así Ratatato 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 Baby Ozuna El negrito paró Yo traté de manejarme Pero tú no cooperas Tú no cooperas Con eso que tú haces Sube mi bellaquera Mi bellaquera De noche te da Ganas de verme más Pa' chingarme Perfumar A la una te rapto Y a la tuyo te parto Tras de la mañana Chingando borracho Tú te pones más diabla Cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto Y a la tuyo te parto Tras de la mañana Un chingando borracho Tú te pones metiola Cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy Pa' ti estoy Tú te pones bien borracha Pa' que yo te parta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bellaquita Es bellaquita y lo resalta Es bellaquita y lo resalta De medallo con el culo Es Santa Marta Dígame No escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere Y solo dígame Los diamantes todos son tuyos Aunque tenga mil mujeres Y tú lo sabes Por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste Mi tío tú lo botaste El viernes siendo la chaquera Y tú piques que superaste Eh, eh A la una te rapto y a la dos yo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones metiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto y a la dos yo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones metiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije caso no me hiciste Tú te envolviste Y tu corazón me lo expusiste, bebé Te hice mía y más nunca te fuiste Me lo cogiste Y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste Pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tu misma te cuida de to' los cantes Porque ha sufrido cuando nunca lo ha merecido, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor no nos chingamos siendo amigos Y abrita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto, la narquita fue Nico Le hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Ya está rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Oh, 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 ohhh Ozuna пож정amos, baby Anuel, Anuel Criquedai, Davi Music Criquedai, Davi Music Criquedai, Davi Music Criquedai, Davi Music No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 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 Después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una anti-tres. Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la fre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se innova al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés. Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil, pero ahora estoy cobrando tres. Haciéndolo contigo yo me crezco. Bien rico te lo voy entrando bien lento. Un grito a Yeezy más duro y yo que soy un bellazo. Lámbaro todas de crema y ese culo se lo es barato. Bella es la guía de Sour, fumando en la peli los Towers. Tengo la villa directa, me llegan a casa los kilos de powder. Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el nacha manándome fotos del culo y el trigo. Ay, más tú dices, conmigo quieres lucirte. Hacerme cosas malas y a demonios convertirte. Y arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima. Toda la noche va a dar que caiga. Quiero que se repita en la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. A-a-a-a-a-a-a Austin La Marrage Alcan El Pa Ozuna Baby De la GZ Anuel Díselo Luyana Mambo Kings Mambo Kings Trap kings, de la Jay-Z home, el creador, esta pendeja. Vuelve a caer la madre del diablo. Ando con los míos. Los reyes con los dioses, oíste. Bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati. BF. Ahora dime Spiff. Me lo vi. Real hasta la muerte. OMG Cowboy. ¿Cómo puedo saber si mi amor es verdad? Letting go out. What's what I feel for you? Your love is real but I lose my temper. It's true. I need your guidance to see me grow. I believe in love that lasts around you, always weak on its cast. I'm your way, take your time. There will never be another heart like heart. There will never be another heart like heart. There will never be another heart like heart... There will never... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!